Ay, bueno, mira, la nata, a pesar de parecerse a un disauro, me encanta. Disauro, digamos, es un tipo de marsupial. ¿Pero si usted habla inteligentemente o inventa palabras? No, querida, agarra un diccionario. Se junta mucho conmigo, se está culturizando. Bueno, la nata es inteligente, la verdad, que quisiera que la nata me posea sexualmente. No, 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 Lorenza, no. Porque con esa cara de mafioso, así de tránsfuga, de mentiroso, me encanta. O sea que le gusta el hombre cruel. Sí, me gusta el hombre, me gusta él. Pero me gustaría hacer el amor y después darle cianuro para que se muera. No, no, bueno, no. ¿Y por quién más me preguntaste?